Para dejar esta placa con tipo caravista, se ha hecho como se llama un correcto vibrado. ¿Qué hicimos? Se hizo vibrado a 50 centímetros, la primera capa. ¿Cuánto era antes? Era metro 20, metro 50. Anteriormente. ¿Y ahora? Es a 80 centímetros. De ahí, se le indicó al vibrador que como se llama, se vibre cada 30 centímetros. Espacio, espaciamiento. 30, 30, 30. Haciendo el contrato de empezar a moverse y a fluirse. Terminado eso, pasamos a la segunda etapa. Otro vaciado de 80 centímetros. El mismo procedimiento. Cada 30, 30, 30 que son ángulos rectos de la vibradora. Y el último aquí, se acaba. Y también, para evitar las segregaciones. Terminado eso, diablo fuerte. Toda la parte de abajo. Diablo fuerte. Sí, diablo fuerte. Para evitar que el agua, la echada, filtre, salga hacia afuera. Y evitar las segregaciones. Y también el desperdicio. Sí, el desperdicio. Sí, el desperdicio. Sí. El desperdicio. El desperdicio. El desperdicio. El desperdicio. ¡Gracias!